Según la Asociación de Usuarios del Agua, miles de familias de Saltillo tienen cortado el suministro de agua potable por distintos adeudos, pero se les está violando el derecho humano al agua. La empresa siempre ha sido muy abusiva. Por ejemplo, hace más de 100 mil cortes al año violando el derecho humano al agua. Tiene más de 15 mil usuarios con el servicio totalmente suspendido porque ha acumulado deudas impagables. Por supuesto que hay muchos abusos, pero nuestras autoridades municipales se han desentendido totalmente del asunto. Consideró que la ciudadanía no tiene participación en temas del agua y por eso se cometen muchos abusos. Aguas de Saltillo nunca ha bajado las tarifas. Ha hecho varios aumentos de tarifas por encima de la inflación. Totalmente fuera de lugar. Aguas de Saltillo dice que los saltillenses, las viendas en Saltillo, todos los usuarios de Saltillo tienen medidores instalados. Si tienen medidores instalados lo deben leer y cobrar de acuerdo al consumo medido. No hay ninguna razón por la que no se mida el consumo. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.